comenzamos muy buenos días a toda la comunidad agradecemos su participación hoy en el taller vía Zoom nuestra licencia nos permite una un máximo de cien participantes en esta sala adicionalmente pueden participar también en el canal de YouTube de transformacionpublica.cl desde donde también recibimos preguntas el taller de hoy es muy especial todos saben que se llama inducción a los medios de datos aplicados a diversos contextos y por supuesto también a la ley de transformación digital del estado este taller estará a cargo de Roxana Donoso que todos conocen a la trayectoria de Roxana de larga data y muy importante y estratégica aportando mucho valor a el país Roxana tiene bueno por supuesto una alta especialidad y expertise en estos temas en gestión de información gestión documental y por supuesto en sus actuales aportes a la convención constituyente sin más le dejamos la palabra Roxana Donoso hola buenos días gracias a todos por por esta presencia voy a compartir pantalla ahí está compartiendo estamos viendo a Felipe en este minuto porque compartiste pantalla no la presentación solamente ahí está la presentación ya perfecto entonces hoy día vamos a hablar eh un poco en general pero yo quisiera hablar un poco más de la herramienta eh que es de la eh de la teoría de metadata misma porque es muy extensa pero lo que quisiera transmitir es su filosofía y la potencialidad que tiene eh cuando uno vamos a ver el origen que son quiero hablar de doble importe o ahí de cross mapping y de lo que yo llamo la magia ya bueno para el mundo de los bibliotecarios un montón de colegas que están aquí eh no es ninguna novedad que la metadata es algo tan antiguo como la escritura digamos ya se supone que ya en la biblioteca de su urbanismo existían catálogos de los títulos que eh contenía la biblioteca eh eh catálogos en escritura con informe con unas curiosas formas de 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 ordenar el conocimiento porque estaban ordenados estaban distribuidos los títulos en en formas bastante especiales supone que casi era un mapa de donde estaban los los títulos eh dicen que había más de veintidós mil no sé quién pudo contarlos pero eso es el lo que cuenta el mito después en la biblioteca de Alejandría eh que es posterior se encuentran los pergaminos con una pequeña etiqueta atada cada uno de los pergaminos donde se encontraba el título del tema el autor de la obra ya había un poco más de desarrollo y los famosos bibliotecarios toloméos podían hacer eh metadata ya con mucho más sofisticación por cierto nuestros queridos catálogos de fichas los que somos más viejos verdaderas bases de datos manuales que aparecen en en mediados del siglo diecinueve esto quiere construir una base de datos con fichitas y una fichita por cada entrada y tantas fichas como punteros de acceso queríamos poner no más también es metadata después la década del sesenta Henry Abram creo que se se pronuncia crea nuestro famoso formato que nos ha acompañado por tanto tiempo por tantas décadas eh otro gran esquema de metadata que ha podido hacer hacer que los catálogos automatizados de las bibliotecas sobrevivan ya más de cincuenta años por su capacidad de migración por la plasticidad que tiene y que está siendo poco a poco eh dejando dando dar a las nuevas tecnologías semánticas que son la nueva mirada sobre eh sobre el mundo de la catalogación que son las RDA y que de alguna manera para mi gusto y a lo mejor estoy muy poco eh desubicada recién permiten eh la materialización de las clasificaciones colonadas que promulgaba eh Ranganathan ya porque en en el mundo analógico era muy difícil llegar a eso y este nuevo mundo ya está permitiendo entender la materialidad las dimensiones los otros aspectos que Ranganathan propone en sus clasificaciones colonas eh y ahora este es el mundo este es el mundo de las matadatas esta es una gran visualización que existe eh donde están estructurados ciento cinco eh esquemas de metadatos que están pertenecientes al área de la educación de la ciencia de la cultura que están armados por dominio por comunidad por propósito por función esta es una visualización muy hermosa que hace eh la una eh bibliotecaria investigadora de Canada de la Universidad de Montreal y que propone esta visualización para ayudar a los que están tomando decisiones a escoger los eh el esquema que pueda ser más eh adecuado para el proceso que se está eh que se está enfrentando no todos los esquemas sirven para todo y por el contrario todos los esquemas pueden convivir y eso se eh va materializando que quiero ir explicando en la medida que vayamos avanzando con esta presentación eh si puedo voy a abrir este porque me parece sumamente interesante a ver si abre lo están viendo se ve perfecto así ya es enorme eh eh hay que verlo este estamos al quince por ciento si yo voy avanzando y mirando esto puedo ver cómo va estructurando los tipos por en este caso por dominio en los data sets todos los que describen data sets todos los que describen objetos culturales todos los que son del mundo de los archivos de la industria de la información y así con cada uno de los esquemas estos no son todos existen muchísimos más ya pero eh lo que eh Jen Riley quería era un poco eh orientar no quería hacer un un diagrama como el del del LinkedIn Open Data que sí pretende mostrar completitud este lo que quería era dar una norma de orientación porque en la actualidad el famoso diagrama del lot ya casi no se entiende ya entonces este mundo tan complejo eh 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 ella hace esta selección describe tiene un buen documento de descripción de cada uno de estos para poder eh poder eh entender un poco más por qué y qué es este mundo ya voy a volver a mi presentación en todo caso les estoy dejando en la presentación todos los días ¿Qué son? Los famosos datos acerca de los datos, información acerca de la información esa definición que viene de los años sesenta no ha cambiado pero ni una todo el mundo sigue hablando de los datos acerca de los datos y para los que son legos y me van a permitir esta licencia mis colegas eh se utilizan mucho la los productos ah yo tenía una linda ilustración con la sopa de tomate pues se me perdió la cambio me encontré este y me pareció bien en este caso en una barra de chocolate el dato es el chocolate y el metadato es toda la información descriptiva los valores nutricionales de qué está compuesto, quién lo fabricó, las fechas de vencimiento todo eso son los metadatos ¿Qué es lo que pretende la teoría? Que tú puedas saber exactamente lo que es sin tener que abrir el el paquete del chocolate ¿Ya? Y de esa forma uno puede tener elementos de decisión para seleccionar aquellos archivos, objetos digitales o lo que sea que uno quiere que realmente anda, quiere utilizar entonces esta es el shortcut que se propone para no tener que estar abriendo un, dos, tres, cuatro porque por ejemplo cuando voy a Google y abro y hago una búsqueda tengo que ir abriendo todos los links para ver si me sirve o no me sirve lo que no lo que queremos hacer con los metadatos es que no tengas que abrir la el envase de la barra si no te gusta porque tiene azúcar porque tiene poco cacao mucho cacao tiene leche soy vegana etcétera y creo que es un un muy buen ejemplo digamos eh que hacen describen los archivos de un recurso de cualquier tipo a objetos bibliográficos registros inventarios y cada día se ha ido extendiendo más la aplicación porque parten de mundos muy muy del mundo bibliográfico pero se han ido extendiendo por la utilidad que tiene el metadato eh el principal objetivo describir identificar definir ya y eso hace que se cumpla la promesa de no tener que abrir el paquete de la barra de chocolate eh que tengo aquí abajo que de repente no se me ve bien bueno hay una cita que que quiero que entiendan que esto es tan antiguo que los clásicos son de los ochenta y los noventa los teóricos ahora aquí lo que estamos describiendo mayor complejidad estamos metidos en esquemas XML en 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 mundos semánticos ontológicos pero la base la la teoría sigue siendo la misma no cambia porque es simple es un tema simple hay metadatos descriptivos o sea yo puedo identificar la marca del chocolate la fábrica del chocolate el el contenido del chocolate estructurales donde lo venden quien lo tiene el metadato eh de gestión y procesamiento de los recursos digitales o sea voy dejando en la medida que voy eh usando o voy procesando voy dejando trazas que empiezan a ser herramientas de gestión esas trazas empiezan a ser lo que yo llamo los los insumos para generar indicadores de gestión y por último existe todo el metadato en el modelo de preservación eh modelo de preservación digital y transferencia con mucho de lo que está en el archivo nacional con su protocolo o AIS ya y aquí quiero detenerme en Dublín Cord que Dublín Cord es por por definición el esquema de interoperabilidad y por qué es así porque en el año noventa y cinco la OSC y la NSCA eh previo a una discusión en un congreso anterior se dieron cuenta que los esquemas de metadato estaban siendo desarrollados por las especialidades pero no teníamos modelos de interoperabilidad cada uno se iba con su esquema que es lógico porque atienden a disciplinas o a necesidades muy específicas pero no había eh elementos de interoperabilidad dentro de esto eh una de las cosas era crear una ¿por qué? porque básicamente los esquemas de metadatos aeroespaciales astronómicos eran los más interesados porque eh estos eh distintas organizaciones la ESO la NASA todo todo esto esta eh organizaciones y fundaciones internacionales que administran observatorios la granularidad que necesitan para describir es infinita les invito a ir a ver la búsqueda avanzada del catálogo de la ESO es es infinita entonces que ocurre que lo segundo es que ellos se respaldan unos a otros es tan cara la obtención de una imagen de un captada por un por un por uno de estos eh o sea se me olvidó ¿cómo se llama? me dio el ataque los telescopios y y todas las antenas que existen que nadie se puede dar el lujo de perder una imagen no no es imposible entonces que lo que hacen es respaldarse unos a otros de manera de asegurar la disponibilidad permanente pero se respaldaban pero no podían interoperar porque no tenían lenguajes comunes entonces esto hace que se cree una nomenclatura común de metadatos bueno esto y varias reuniones porque no nos mostraron esos detalles eh han dado origen a un rincón que es un conjunto de 15 elementos propuestos para facilitar la búsqueda y interoperabilidad de recursos electrónicos ¿ya? principalmente se desarrollaron en un principio para para estructurar sitios web pero rápidamente se extendió a todo tipo de medios electrónicos y bases de datos eh la característica principal de Google es la simpleza eh es interoperabilidad semántica además cuenta con un consenso internacional o sea todos estos grandes esquemas de metadata que pueden tener varias varios tomos de de granularidad están de acuerdo que el core el núcleo de los los esquemas de metadata tiene que ser este esquema simple de manera de cosechar rápidamente entre ellos sin tener que tener una gran carga en protocolos de eh de conversión de datos ¿ya? son flexibles y son modulares uno puede hacer cualquier cosa con esto la única regla es que no se puede cambiar el sentido del contenido la la semántica definida para cada etiqueta no puede ser modificada es decir oye mira aquí dice título bueno pero también le voy a poner la serie no eso está prohibido por ningún motivo porque entonces empiezo a desvirtuar la calidad de los datos que voy a empezar a transmitir entonces eh estos son los quince campos principales son muy simples son los básicos para identificar un cualquier cosa desde un libro hasta un registro de base de datos cualquier cosa ya y pero la gran gracia de este esquema es que permite calificar los los quince datos básicos los permite extender infinitamente con un esquema de calificadores controlados y una sintaxis muy específica ya el el esquema yo me devolví el esquema base sería se conoce como esquema minimalista y cualificado sería la identificación de un prefijo que tiene que dice quién es en este caso de ese el campo title en el esquema calificado yo puedo ir agregando declinaciones posteriores al título del campo principal entonces por ejemplo uno de los más extensos es el campo de relación que básicamente relación este objeto está relacionado con este otro esa es una definición macro pero si yo quiero definir qué tipo de relación tengo entonces puedo ir calificando por ejemplo si hablo de una obra de teatro basada en el libro de de Don Quijote de la Mancha le voy a decir que está puede ser Is Based On que está basada en o si hablo del mismo Quijote de la Mancha y digo que es una edición abreviada para niños es version of y así permite semánticamente ir estructurando e indicando qué es qué ¿ya? Como les decía Dublín propone que todos los esquemas de metadatos contengan estos 15 campos comunes como elementos de interoperación los esquemas específicos pueden ser desarrollados infinitamente lo reitero pero la sintaxis siempre debe ser identificable así como yo digo DC y quiero usar a lo mejor los metadatos para descripción de expedientes de archivos que es el encoding EAD voy a poner EAD voy a poner DC si me invento uno para mi institución le voy a poner una declinación que avise que este es mío es personal y todos estos pueden convivir no tengo por qué tener uno support sobre otro puedo tener el por y puedo ir agregando esquemas en la medida que las necesidades de estructurar información en mi institución así lo requieren ¿ya? no pecamos por ningún lado si lo juntamos y lo revolvemos siempre que estemos diciendo qué es qué y que respetemos la definición y el alcance semántico que tiene cada a partir de esto de esta de esta de esta definición es que se desarrolla el Open Archives Iniciative ¿ya? que permite el intercambio y extracción de recursos entre diferentes repositorios documentales desarrolla y promueve normas que permiten la interoperabilidad el protocolo OAI cuenta con un protocolo de recolección de datos conocido como OIPMH Open Archives Initiative Protocol Harvest o sea protocolo de cosecha este opera sobre los campos Dublin Court sin calificar de manera que la cosecha sea rápida sea liviana sea permanente y permite que este protocolo esté permanentemente dando vuelta por distintos repositorios buscando documentación nueva o temas nuevos que vayan apareciendo y permitiendo traerlos a mi a mi gran contenedor que sería una especie de repositorio de repositorios así se ha identificado pero a mi no me gusta mucho lo encuentro muy rebuscado pero lo que hace es eso agarrar metadata y link porque esa es la gracia no solo viene la metadata sino que también viene el link al objeto final y en algunos casos hay instituciones que permiten dejan abiertos los puertos para extraer los documentos ¿ya? y no nos quedemos solo con enlaces esto ha permitido desarrollar grandes repositorios de contenido que cosechan millones de recursos digitales el open door debe ser el más grande digamos que tiene miles de repositorios que funcionan sobre la lógica del OIPMH el gran repositorio que es la base de datos más importante de información en el mundo de la física y la matemática desarrollado por la Universidad Cornell Archive.org y por supuesto nuestro juguete nuevo el conocimiento público todos pertenecen a la misma a la misma idea a la misma filosofía a la cosa de recoger de no perder de no hacer la pega dos veces porque esto es lo que lo que permite resitacionalizar recursos y HH en la medida que encuentro información a otro lado no la tengo que volver a cargar yo ¿ya? esto es bien importante porque tiene que ver con maximizar los recursos y los HH de procesamiento y estructuración de información ¿ya? conocimiento público tiene otras gracias porque aquí y eso lo van a ver con Felipe el 17 de diciembre Felipe se arriesgó a cosechar sitios web y repositorios que no son estructurados para lo cual tuve que desarrollar varias metodologías de scrapping de estandarización de datos de muchas cosas para poder limpiar y estructurar por lo tanto en este caso conocimiento público está yendo un poquito bastante más allá pero eso se lo vamos a dejar a Felipe para que él les cuente digamos porque acá está obedeciendo mucho al mandato de la ley de transformación digital también porque está racionalizando está haciendo una racionalización súper fuerte este tipo de repositorios deberían ser únicos en el Estado y que uno pudiera tener un un gran opendor pero solo del Estado de Chile pero ya incorporando más métodos que solo el OI PMH ya que tenemos mucho más dispersión sobre todo en los sitios web ministeriales en los sitios web todos los sitios web del Estado ustedes saben que opinamos que son una fatalía pero podemos ayudar y ayudar mucho con estas metodologías ¿ya? ¿cómo ayudar? esta es una de las herramientas más interesantes y realmente poco conocida por la gente que quiere hacer migraciones de base de datos en su definición es harto sencilla lo que pasa es que hay que hacer un mapeo y este mapeo permite estructurar metadata de una base de datos a otra de un esquema a otro o simplemente migrar bases de datos ¿ya? y este este proceso es súper importante manejarlo y conocerlo para recuperar bases de datos antiguas ¿ya? yo soy súper conservadora cuando alguien viene y dice ¿sabes que nuestra base está muy vieja? damoslo de nuevo ¿sabes que para la charla tratemos de recuperar? veamos qué nos podemos llevar hagamos el mapeo a ver si logramos hacer más si la base de datos aun cuando no fuera estructurada fue consistente en el en el uso de esos campos no vamos a tener ningún problema en llegarnos los datos ninguno cuando tiene problema es cuando el el llenado de campos es inconsistente por lo tanto esto es una súper herramienta porque permite no tirar nada o sea rehusar lo que ya se hizo porque en el estado estamos permanentemente haciendo de nuevo y descubriendo la pólvora no se debe hacer la metodología bueno ya lo dije y quisiera mostrarles el mapeo desarrollado por la Getty Foundation ese es un gran ejemplo de cómo se mapea en diferentes esquemas de metadatos el esquema base con que trabaja la 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 Getty porque en el fondo ellos trabajan con un esquema de metadatos orientado a describir las obras de arte ya entonces veamos si abre control ahí está es un gran mapeo pero quería mostrarlo para que vean que no es para quebrar de la cabeza a nadie es de mucho trabajo sí pero no es una cosa que sea una ciencia oculta y si ven ustedes aquí ellos tienen su definición en el esquema de metadatos que usan y van mapeando a los otros esquemas la información los campos ya de manera tal de poder recoger de todos los repositorios que estén en cualquiera de estos esquemas información y metadata hacia sus repositorios esto es fuerte es poderoso nadie puede decir mira mi base de datos no va a conversar con esto lo escuché mucho en estos en estos tiempos que estábamos con con la conversa sobre el expediente y el el documento digital en el reglamento que decían bueno y cómo hago yo que no tengo nada de eso bueno mapeelo lo que tenga mapeelo y y de alguna manera igual va a tener un resultado a lo mejor no va a ser el más óptimo pero va no va a perder no tiene que empezar a ser de nuevo y eso es es algo que me gustaría que se lo grabaran en la cabecita porque no es una cosa compleja ya voy a volver a mí y ahora quiero hablar he ido un poquito rápido pero pero es que quiero que conversemos ya de lo que yo llamo la magia de los metatos y que tiene que ver con que no sólo que el hecho de que nosotros podamos estructurar contenido para la búsqueda y para para el mejor ordenamiento de los objetos también es una poderosa herramienta para la visualización de datos ya les voy a dejar un paper que escribimos con Patricio Pastor y con 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 Álvaro Sandoval hace muchos años cuando empezamos a desarrollar esta metodología de visualizar contenidos desde las fuentes desde las bases de datos fuentes no tener que tener un content manager y subir cosas en content manager porque por mi experiencia de 10 años trabajando en en la universidad de Chile a cargo de Chile uno termina con un tremendo repositorio de cachureos desordenados y que nunca sabemos cuál es la actualización y todo entonces el eliminar el content manager como contenedor de objetos e ir a la fuente que los estructura y que los ordena genera todo un mundo de posibilidades que es muy extenso voy a usar un ejemplo que está en el artículo y que bueno es lo que le está diciendo acá el control de versiones de documentos publicados la facilidad de actualización el enlace a múltiples fuentes de contenido yo en un en un registro de metadatos puedo crear un universo y después lo puedo mostrar cómo se me ocurra ya y aquí quiero mostrar unos videos una una tanda de videos que hicimos en ese momento entrevista a muchos parlamentarios y que la entrevista extendida se cortaba en cápsulas temáticas y después se mostraba como una página personal de video pero esta página no está construida se construye a partir de el llamado de estos metadatos y la hoja de estilo que va pintando lo que trae ese metadato ya de esta manera la la posibilidad de por ejemplo mañana no me gustó el color turquesa lo quiero lo quiero de otro tono lo quiero a rojo lo quiero verde quiero cambiar la disposición solo modifico la hoja estilo puedo modificar el layout de la página pero no necesito cambiar todo no necesito botar el sitio web y hacerlo de nuevo que es un tema que también es súper importante porque al hacer eso vamos dejando lo que yo llamo la lápida de los de los recursos digitales en los motores de búsqueda que es el error 804 ¿no es cierto? objeto no encorchado entonces de esta manera yo puedo ir siempre conservando es cierto que existen otras metodologías pero tengo que trabajar en ellas para poder hacer todas las recuperación y la limpieza de los errores 404 en los motores pero si lo trabajo como visualizaciones no tengo ese problema puedo agrandar puedo incrementar permanentemente puedo disminuir y no se va a ver afectado mi posicionamiento en los motores de búsqueda recuerden que tienen que ver este mundo extenso amplio no solo desde el momento de la base de datos sino que también todos los impactos que tiene en los servicios que estamos dando en los usuarios que lo están usando en la web que nos está indexando o los motores de búsqueda o sea el cliente de un modelo semántico no es solo el usuario de una base de datos que estoy metido en mi institución sino que se va y se va a menos que estemos muy cerrados por otras razones de seguridad porque ya sea la información pero si es público se nos va al infinito y por lo tanto tendríamos que siempre trabajar para estar en la primera página de resultados llena de ruedas y nunca con un 804 la visualización los modelamientos de contenido no tienen límite ¿ya? además de esto también yo tengo como un mancha siempre lo digo porque necesito economía de proceso economía de almacenamiento un documento un domicilio múltiples usos yo puedo usar un documento en múltiples presentaciones pero siempre tengo que tener un solo origen porque ese origen me va a permitir controlar la actualización las versiones el que no esté corrupto de repente va a estar corrupto no me doy cuenta y los repositorios me pueden avisar que tengo información corrupta o sea todos los procesos de mantención que estoy haciendo en el repositorio me van a permitir ir siempre teniendo mi proceso al día mi web al día y además que con todos estos modelos puedo reubrecer contenido infinitamente todas las instituciones del estado tienen contenido todas lo que pasa es que no se ven y no se ven porque no están estructuradas por lo tanto yo siempre digo muéstrame un un organismo y ahí hay una mina de oro de información cualquier cosa y eso es lo que rescata lo que ha rescatado Felipe con toda la metodología desarrollada el valor público pero no solo podemos tenemos que trabajar con el valor público sino que también vamos a poder trabajar con el valor que está disponible generosamente la web todos los catálogos que están en este momento en Openlinked Data todo ese mundo de web semántica que nos permite crecer crecer generar mejores infraestructuras de información y no hablo insisto no quiero hablar solamente del mundo de las bibliotecas o de los archivos hablo de cualquier servicio se me cayó el último mi última lámina pero en el fondo lo que quiero hacerlo reflexionar es que la mirada no tiene que partir del objeto la mirada tiene que partir de qué oferta de valor quiero ser yo para mi institución cómo quiero construir esas bases de datos cómo quiero empoderar esas bases de datos con el mundo externo esa es la complejidad no los esquemas de metadato mismos porque los esquemas son simples son listados de términos más complejos o menos complejos pero son simples nadie se va a perder mucho con un esquema de metadato a menos que sea lo del mundo de los telescopios que ahí sí que uno se pierde pero pero en general en la mayoría no se pueden perder dónde se pierde en cómo lo estamos usando por lo tanto yo quería hacer una rápida muestra yo no yo no vendo esquemas ni vendo software ninguna de las dos cosas lo que me interesa es que conozcan el la filosofía la teoría que hay debajo y desde ahí desde ese conocimiento decir ah perfecto si yo puedo usar cualquier esquema sí puedo usar cualquier esquema y puedo aguantarme en un mismo proceso en una misma base de datos varios esquemas sí donde te falten datos puedes llamar a otro y a otro y si finalmente tu proceso es tan particular que no encuentras puedes crear el tuyo pero observando las reglas o sea una sintaxis un identificador una definición semántica unigoca tres reglas que son súper básicas de seguir entonces yo veo mucho a la gente en las instituciones del estado muy perdidos de cómo hacer esto cómo levantar la meta es como si fuera subir el Everest no no lo es el Everest el desafío es definir qué oferta qué valor y qué servicio quiero montar y es ahí donde tengo mi Everest no en los esquemas de metadatos bueno esa es como mi presentación era bien yo la quería hacer corta porque quiero que conversemos así que abro la conversa y ojalá que pueda ser rica muchas gracias Roxana fantástico la la ubicación lo que me queda muy muy es que estos esquemas en acuerdos sí y el uso de protocolos partiste por el ejemplo del del Dublin Corps en en Ohio en Estados Unidos sí como un gran acuerdo colaborativo sí y lo ubicaste en 1995 entonces lo que te quisiera pedir es desde el 95 a la fecha en Chile cómo ha sido esta conversación de acuerdos para fines de uso de esquemas yo creo que esta conversación recién voy a bajarme voy a dejar de compartir esta conversación recién se está instalando a partir de la ley de transformación digital si bien es cierto hemos tenido conversaciones muy importantes en el mundo académico porque son los primeros beneficiados de estos procesos y ahí hay acuerdos que que están funcionando desde probablemente desde los antes de los 90 o de los 2000 no así ha pasado no se ha transferido este conocimiento y esta metodología semántica a las instituciones públicas ya las redes bibliotecas lo manejan al revés y al derecho más bonito más feo porque porque eso tampoco importa mucho para los fines de de empoderar la gestión de bibliotecas de archivos de museos pero no ha permeado de una forma estándar en el estado y yo creo que básicamente tiene que ver con con no entender la teoría y las reglas ya porque en el fondo si yo estoy en Hacienda a lo mejor voy a necesitar un esquema del ámbito financiero y económico no me va a servir doble en cuerpo pero entonces anda busca ese esquema de metodato y póneme el doble en cuerpo para que pueda conversar con los ya bueno y si no lo quieres hacer vas a tener que mapear datos entonces la ductibilidad que te propone es grande y en el fondo lo que no se sabe es tomar las decisiones adecuadas hacer esta mirada por arriba ver cuál es el perímetro institucional ver con quién tengo áreas achuradas que me sirven y desde ahí proponer esa esa estructura semántica que me va a permitir administrar compartir e interoperar entendemos que en el mundo universitario esa semántica está bastante consensuada de hecho todas las bibliotecas universitarias chilenas participan de redes internacionales o sea hay una interoperación constante esa misma lógica te sigo no está instalada aún en el estado y es el momento de conversar en el mundo municipal en las regiones en la institucionalidad pública en general entonces es muy interesante y ahora hago la conexión y ahí quería preguntarle a Felipe en qué medida esta conversa de esquemas de interoperabilidad pasa a ser relevante a partir de conocimiento público Felipe como ves tú que has intervenido en varias otras entidades se escucha bien Rafael ¿cierto? sí lo vamos a extender en el taller pero básicamente Rafael la habilitación de un portal como conocimiento público o similar es posible siempre y cuando hayan algunos acuerdos y las fuentes bases de información que se están consumiendo y cómo estas fuentes están estructuradas son fundamentalmente posibles de consumir siempre y cuando hayan metadatos bien definidos si no los hay también hay posibilidad de consumir información indexar pero todo se pone puesta arriba hay que crear nuevos métodos técnicos hay que crear nuevos acuerdos y la escalabilidad y eficiencia que es lo más importante es mucho más baja en resumen las buenas prácticas son para crear más valor en este caso más valor público y con una mayor rapidez Rafael y lo vamos a extender más aún en el taller estimado ok entonces quedamos motivados ahí y por tu lado Roxana en la experiencia entre distintas entidades públicas en tu experiencia docente el uso de esquemas de interoperabilidad en las instituciones como lo evalúas tú actualmente bueno tal como dice Felipe o sea hay muy poca dejemos fuera el mundo de las bibliotecas y yo te diría que no son solo las bibliotecas universitarias que participan en redes internacionales todas las bibliotecas están en el estándar una con mayor o menor complejidad y si tú piensas que nosotros venimos estructurando información desde los años 20 30 que los primeros catálogos los online vienen de los años 60 el background el peso que tiene el mundo de bibliotecas de bibliotecas principalmente es enorme ya entonces yo ese lo dejo afuera porque no tengo nada que sugerirle porque lo hacen rey en la pega y la tienen muy muy incorporada no hay nada que decir ahí porque además del mar que está el protocolo Z3950 que permite cosechar entre catálogos tienen la ISO 2709 que permite transferir rápido o sea hay un montón de herramientas que están son como como sacar contas lápiz de alguna manera lo terrible es lo otro el que el estado no nos esté mirando a los gestores de información con el valor público que podamos llevar ese es el punto perfecto entonces lo planteado ese desafío si una entidad quisiera empezar a usar Dublin Core Jennifer Ernest nos pregunta desde YouTube cuál es la ventaja de cualificar núcleos por ejemplo title abbreviated ya perfecto eh mira primero que yo no digo que tengan que usar Dublin Core ya lo que yo quiero es que hagan la evaluación cuál es el esquema de metadatos más apropiado para mi institución y a ese esquema le agregamos un poquito más de de interoperabilidad con el Dublin Core para facilitarle la pega a Felipe y que no tenga que estar limpiando datos y ordenando y creando métodos de scrapping para poder eh hacer este este repositorio ¿no? cuál es la ventaja de de cualificar para mí es toda o sea eh el título abreviado eh por ejemplo en visualización de datos hay títulos que tienen como 57 líneas pero si yo logro hacer un título abreviado para hacer una visualización y mostrarlo maravilloso no me desordena la página ya no me desestructura una algo que estoy mostrando entonces eh el calificar me ayuda a generar la la el esquema o más que el esquema la infraestructura de visualización de datos entre más calificado yo puedo ser más granular nosotros eh para construir estas estas no se me ocurrió ponerles una muestra una visualización ¿qué es lo que hacemos? hacemos un wireframe como cualquiera ¿no es cierto? y a ese wireframe decimos bueno mira aquí vamos a mostrar videos de tal cosa entonces en vez de crear algo para subir el video y estarlo mostrando que lo que hago hago una query con mayor o menor complejidad depende de lo que yo quiera mostrar para poder mostrar desde mi base de datos sea un repositorio o no esos videos o las fotos o los documentos y es más eh en un momento eh por eso por eso digo que es importante el cualificado pero yo no lo estoy mandando a usar tu libro yo creo que primero evalúen lo que lo que tienen lo que tienen como contenido ¿ya? ahora ¿y eso quiere complementar? sí complementar hola Roxana muchas gracias por la respuesta eh yo entiendo que es una gran ventaja poder cualificar los núcleos del en este caso del Darmicor pero quería preguntar respecto de las desventajas yo entiendo que para la cosecha que hace Felipe en este caso eh involucra quizás eh más trabajo pero hay veces que yo siento que hay metadatos que que necesitan estar y que necesitamos crear entonces no entiendo o quisiera saber si tú ves alguna desventaja real desventaja en la cualificación de los metadatos ninguna yo no veo ninguna porque van a convivir si yo tengo el desepaito y el desepaito le habré liado Felipe va a ir a buscar el desepaito ah qué bueno y me va a obviar sácame del error si de si estoy en un error Felipe no es así en realidad cada institución eh debe diseñar su metadata de acuerdo a su modelo eh y los cosechadores o los visualizadores que plantea Roxana son los encargados de aplicar reglas específicas según la propuesta de valor que se diseña eso es Roxana como tú lo estás diciendo así es entonces no hay no hay no hay dolo no hay no hay riesgo perfecto cambiando un poco el foco Roxana si lo hacemos desde la lógica de incorporar valor público esto significa que el trabajo colaborativo requiere hablar no solo en la dimensión de metadatos sino que también en bases de conocimiento por por distintas áreas digamos entonces en esa línea Maca San Martín eh nos nos pregunta cuánto has percibido tú que se ha dado esta conversación entre distintas entidades en materia de generar eh la posibilidad de intercambiar conocimiento el rol por ejemplo que ha tenido Biblioteca el Congreso Nacional en ese plano cómo cómo has vivido tú esa relación cooperativa bueno yo creo que acá con los colegas no tenemos esas conversaciones permanentemente y no tenemos dudas lo que lo que falta acá no es el 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 acuerdo entre nosotros lo que nos falta es la capacidad de permear las capas ejecutivas de nuestros respectivos instituciones de manera de hacer ver el valor y que nos compren el el nos compren el la oferta porque yo lo tengo claro yo a la gente que veo aquí veo Gonzalo veo a José Miguel veo a la a la Antonieta veo mucha gente que no me cabe ninguna duda que sabe de lo que estamos hablando y que lo ha operado en muchas partes entonces cuál es la limitación no es entre nosotros los profesionales de esto la limitación está para nuestra capacidad organizada de permear hacia las cúpulas y llevar esto porque en general yo siento que siempre hacen difícil lo que podría ser fácil y además perdemos recursos perdemos energía y pero no está el problema en nosotros hablemos de una inducción a los directivos entonces ahí yo creo que no está necesario ¿quieres complementar? sí es que yo efectivamente mi pregunta iba también por el tema de distintas áreas del conocimiento porque dentro de las instituciones en general tenemos montones de áreas del conocimiento para generar plataformas tecnológicas en particular soluciones que vayan en la línea de la transformación digital y en digitalización de procesos en particular necesitas conversar por ejemplo con informáticos evidentemente que probablemente tienen algo del concepto de metadatos porque lo tienen a través de las bases de datos pero cuán fácil se hace esa conversación cuando tú hablas de los metadatos por efectos de la estructuración de documentos respecto a los metadatos que van en las bases de datos esa es una línea de conversación pero están todos los otros niveles del conocimiento al interior de la organización como estructuras por ejemplo expedientes que son legales y cómo desde las desde las distintas fiscalías en las instituciones públicas se facilita o no se facilita tal vez esa conversación para la construcción de los expedientes y la comprensión adecuada de las distintas profesiones respecto a la importancia de estos conceptos bueno mira lo primero es que yo el primer tema acá es que hay que entender mucho la interdisciplinariedad de estos procesos y aquí hay herramientas que vienen del mundo de los archivos que son indispensables la primera es el cuadro de clasificación institucional o sea si yo no tengo ordenado mi mapa de conocimiento al interior de la institución no llego a ninguna parte ya tengo que saber que esto se une con lo mismo que les decía cuando hablábamos de los SGD tengo que mapear mi institución la tengo que hacer porque una vez que la mapee puedo definir mis metadatos y una vez que defina mis metadatos le puedo demostrar al informático que esos metadatos no tienen ninguna diferencia de lo que él pone campo 1 campo 2 campo 7 campito campote y que no le da un valor semántico ¿me entiendes? que ese es el gran problema que yo me he encontrado siempre con el mundo de la informática que no le dan un valor semántico a los subnombres entonces el problema base parte por mapear la institución y por generar el esquema de clasificación que tiene que estar al inicio yo recibo un documento y ya tiene que entrar al expediente ya se genera un documento va a su expediente y eso se hace solamente con la ayuda del cuadro de clasificación que me permite administrar esos expedientes entonces son todas estas herramientas las estamos viendo un poco escindidas pero son todas juntas o sea el cuadro de clasificación el cuadro de valoración todo eso tiene que estar al inicio porque en el fondo eso hace lo que construye el sueño que vayan los documentos generando su acción en el mundo del estado por ejemplo su acción en términos administrativos y vaya pasando automáticamente las distintas fases para llegar al final al archivo voy cambiando estados nomás no tengo que empezar a estructurar y eso es lo que requiere por eso digo siempre enfrentar estos procesos la pega es el mapeo el identificar la identidad el identificar los flujos el racionalizar los flujos lo que siempre digo no digitalicemos el junior que sube al piso 2 para el escritorio de la señora y que llega al cuadernito y se lo firma fuera hay que pensar el mundo desde 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 la la tremenda oportunidad que te genera las las tecnologías de información pero sin pensamiento previo nos va estimada Roxana tengo una consulta dada tu gran experiencia tenemos una ley de transformación digital del estado existen normas técnicas una de ellas es la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos ¿cierto? que consigna bastante el tema de los metadatos o así de BSSR ¿cuál es el principal desafío desde tu punto de vista para que se implemente efectivamente lo que dice la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos desde el recurso humano o el capital humano o las personas en sí ¿en qué proceso se ubican? ¿cuáles son los roles? ¿cuáles son los perfiles? ¿y cómo se debiese medir en gran medida la eficiencia operacional de puesta en marcha de los metadatos a través de las personas? es una pregunta me confundí un poquito con la última parte de la pregunta a través de la persona ¿a qué te refieres? ¿cómo se mide la eficiencia de la operación y del diseño de tal metadatos en tal institución y cómo confluye esto con los roles de cada persona porque acá en en el en el estado no hay solo bibliotecarios que se dedican a este tema o encargados sino que son múltiples disciplinas son múltiples disciplinas y está bien y tú tienes experiencia en eso muchas experiencias sí ¿cuál sería un una buena un un buen patrón de éxito que mezcle todos estos componentes? primero la conformación del equipo interdisciplinario ok o sea si no tengo un equipo interdisciplinario que haya un representante de la estructura un representante del TI un representante del contenido un representante de la gestión no puedo hacer un mapeo ¿ya? y desde ese punto de vista el que trabajen como llaneros solitarios no le va a servir a nadie es equipo es un trabajo de un equipo y tienen que estar todas las áreas recursos humanos por ejemplo nunca se piensa en incorporar recursos humanos cuando son los primeros impactados con la transformación tecnológica los miedos que generan un grupo de funcionarios con miedo te pueden votar un proyecto por muy bueno que sea entonces el no tener al recurso humano incorporado en la mirada es un tremendo problema ¿ya? ahora primero es la conformación del equipo después ¿cómo vamos a definir la metodología del levantamiento? y recién ahí yo puedo definir una vez que haga la pega de la metodología del levantamiento y después haga los diagramas de la maca recién voy a poder saber cuáles son los esquemas de metadatos que necesito y si me va a servir o no el que se está puesto en el reglamento si me va a servir total si me va a servir en parte si voy a tener que agregar y si eso ocurre entonces voy a tener que hacer mi cross mapping inmediatamente porque ese protocolo incorporado en el diseño del proceso entonces como lo mido lo mido en la medida y yo aquí me salgo completamente del mundo de los artigos lo mido en la medida que mi institución puede tramitar cero papel sin ningún tropezón ya en la medida que esto opera en un proceso en un BPMN y no tiene otras personas entonces quiere decir que fue adecuado si no voy a tener que empezar a revisar todo de nuevo pero no es un elemento no sé si si no no perfecto y debería saber un comité que valide esto que tome decisiones al respecto multidisciplinario si yo siempre creo que yo en el ejemplo de levantar de tareas que le dije también después del entregable es definir quién aprueba porque tampoco se trata de que inmolemos a un funcionario que se equivocó entonces después lo cuelgan del palo mayor no si esta cuestión son decisiones institucionales por lo tanto no puedo irme con con cantando el costillar es mío y yo lo voy a implementar pues si no tengo la espalda de los jefes de servicio eso muere no prospera en esa misma línea Roxana planteando que este es un proceso cultural dentro de la organización es un proceso de aprendizaje mutuo interdisciplinario como tú como tú lo planteas ¿hay alguna herramienta para visualizar cómo vamos avanzando y la riqueza de contar con estos metadatos para fines de trabajar en las distintas áreas que recomiendas tú en términos pedagógicos de cómo ir avanzando paso a paso es que yo las herramientas las veo tan después las veo tan después porque en la medida que no tengo todo documentado y esa es la pega larga no tengo todo documentado no tengo criterios para seleccionar herramientas que me apoyen en el proceso ¿ya? a lo mejor ¿cómo mostramos valor dentro de la organización? ¿cómo mostramos que esto agrega valor dentro de la organización pedagógicamente paso a paso? Ya mira ahí es un problema ya porque el mapeo es el más largo porque una vez que yo tengo el mapeo y tengo mi estructura y puedo hacer evaluaciones de software puedo crear inmediatamente un roadmap de desarrollo que vaya generando etapas de entregable entonces aquí nos salimos un poco del mundo de la metadata pero es importante definir ese roadmap porque si no si empezamos a mapear y después empezamos a desarrollar y siete años después llegamos un producto no se me panas nació muerto por lo tanto lo que necesitamos es ir a la par creando los compromisos con entregables que vayan mostrándole a la institución que esto sirve que esto es útil ya y eso no puede ser de otra manera porque si no todos se agotan a pesar de que ahora están muy de moda las metodologías ágiles yo no lo veo muy muy así como decía la maca muy ágil en hacerlo de otra forma por eso es que siempre insisto que la documentación va primero porque tengo que entregarle algo en genería algo que ellos entiendan ahora que me puede apoyar bueno los software de gestión de proyectos los proyectos y todas las cosas más sofisticadas que hay pero tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo como grupo perfecto y para fines de ser pedagógicos dentro de la organización si yo tuviera que tomar como referente alguna biblioteca un archivo un museo que haya hecho este trabajo previo digamos qué ejemplo práctico podríamos recurrir porque Patricia Díaz plantea que algunos de estos esfuerzos no son públicos entonces no pero nosotros conocemos esfuerzos públicos exitosos Inapi conocemos sucesos conocemos super de banco conocemos el trabajo que está haciendo la super de casino lo que ha levantado el tremenda infraestructura tan compleja que ha levantado el poder judicial o sea hay casos ya perfecto y la idea de nuestra comunidad precisamente es ofrecer esos materiales para el trabajo de las respectivas instituciones que queden a nivel práctico digamos ok yo 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 recomendaría que realizaran esos casos suceso monumental y Napi tuvo mucho apoyo de afuera pero ellos mejoraron hicieron un codiseño de lo que les fue entregado para mejorar su proceso hay muchos buenos proyectos en el estado el problema es que hay muchos más malos ok entonces en esa línea Paula te quería agradecer porque dice que está hace poco en el tema repositorios y archivos patrimoniales y la presentación le ha sido muy útil para profundizar y reforzar los conocimientos de metadatos entonces Paula tienes toda la oferta de otras experiencias para ir avanzando en esa línea están todas publicadas en nuestra página de transformación pública y pues ir mirando todas las cosas que hemos ido presentando porque se han construido bueno yo creo que la más grande la catedral más grande es la del poder judicial pero también es súper importante mirar a los sucesos lo que hizo en inteligencia artificial lo que hizo en en todo el tema de del análisis a priori semántico de los fallos de los doctores o sea y cómo ha ido cambiando sus niveles de respuestas basados en muchas robotizaciones y inteligencia artificial entonces hay y hay gente con quien conversar sí un comentario complementando lo anterior claro y esto da para mucho más en realidad lo que Roxana ha estado abordando es la parte fundamental muy relevante pero las instituciones deben comprender de que esto trasciende el mundo de las bibliotecas y los centros de documentación incluso el tema lejos claro el tema de los metadatos y para vender el concepto vender entre comillas vender el concepto o comunicar un buen mensaje y puedan creer en un proyecto o n proyectos la institución el líder de la institución ojalá debe comprender estratégicamente cuál es el valor que aporta esto en conjunto con una buena estructura y tipologías documentales en conjunto con una buena estrategia de implementación tecnológica etcétera entonces aquí volvemos a lo mismo la visión sistémica que debe tener el encargado de este tema sea cual sea el nombre que tenga y el cargo debe ser fundamental una visión sistémica que se sustente en procesos en el modelo de valor o modelo de servicio o modelo de negocio de la institución y cómo esto pega o impacta en el futuro de la propuesta de valor de la institución sin ir más allá la metadata no solamente se va a utilizar para el tema de reformación digital del estado en ámbitos de los actos administrativos y todo lo que va a decir la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos sino que también como dice Roxana los metadatos y la documentación asociada es la mina de oro que tiene el estado para generar más valor público en inteligencia artificial por ejemplo se dice que cuando tú entrenas un modelo te sustentas en la información estructurada que en este caso son datos los metadatos en el mundo de la información no estructurada o sea en el mundo de los documentos de las imágenes y de los videos los metadatos vienen a ser la información estructurada que guía el entrenamiento de uno o más algoritmos por ejemplo y la documentación no estructurada o sea los textos vienen a ser lo que se va a poder visualizar y disponer en valor en lo que plantea Roxana en visualizadores en portales en propuestas de valores granulares y con un valor multidimensional porque la metadata eso 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 tiene como valor o sea la metadata es multidimensional aquí confluen las fechas los temas las coberturas geográficas las divisiones administrativas del país etcétera o sea los procesos los procesos por ejemplo a mí no me cuesta automatizar la asignación de documentos para la tramitación si yo tengo identificado un tipo un tipo documental por ejemplo llame ese reclamo es que ese reclamo puede entrar y puede ir inmediatamente por el flujo a donde tiene que ir cuando yo logro ese nivel ya empiezo a agilizar toda la tramitación institucional y hay una cosa chiquillo que yo quisiera me he dado cuenta estos últimos meses que hay una terrible confusión de donde empieza la gestión documental y donde empieza la gestión de archivos y aquí hay un problema grave porque se está entendiendo la gestión de archivos como parte de gestión documental y no son lo mismo son diferentes estados en una línea de tiempo yo tengo una línea de tiempo aquí tengo la generación de documentos tengo la tramitación de documentos tengo una época de un archivo administrativo que puede reactivar procesos hasta que va llegando a la localización última que es el archivo histórico pasando por todo lo que puede pasar de eliminación cuando corresponda entonces también hay una gran tendencia de me dijeron que eso era estupendo así que voy a pedirlo y lo evaluó se hizo la pauta de evaluación vio contra su requerimiento si eso es lo que necesita o es lo que le dijeron entonces hay esos riesgos porque puede cambiar pan por como decía mi mamá la diferencia que cambia o que implemente no va a agregar valor y el riesgo de no agregar valor con un compromiso tan grande es recontra peligroso entonces el evitar la evaluación fina el hacer el levantamiento hacer la pauta y hacer la evaluación y decidir mira no me sirve nada voy a tener que pedir desarrollo o si puedo sacar un componente de aquí otro de acá y hacerme un Frankenstein interconectado también puede ser una alternativa lo que importa es que la cosa funcione y fluya y que llegue hasta la etapa final o sea Roxana ver este tema como un ecosistema cierto un ecosistema conectado perfecto en esa misma línea poner en valor lo que estamos haciendo como transformación pública que es documentar y dejar a disposición abrir esta base de conocimiento para que interactuemos y la vayamos enriqueciendo poner a disposición los metadatos no solo como estructura sino como práctica permanente para ir perfeccionando en lógica de comunidad de uso de recursos de conocimiento dentro del sector público en ese sentido Patricia Díaz precisamente la consultaba si estos recursos son públicos son para consulta pública y efectivamente están todos a disposición de hecho en el caso de suceso en su propia base de conocimiento tiene publicada toda la metodología y toda la documentación paso a paso en el caso del poder judicial tuvimos la experiencia de intercambiar con ellos el año pasado y están en la misma disposición y permiten ese acceso para fines analíticos en esa línea dado que es todo información disponible ¿qué pasa si en algún minuto existe corrupción de algunos de estos metadatos Roxana? ¿qué hay? ¿qué hay? o sea aquí tiene que actuar el perímetro de ciberseguridad lo que hablaba en el taller anterior el tema de la regularidad de los respaldos ya de tener los respaldos correspondientes de toda nuestra de todos nuestros datos yo tuve una discusión una vez con un famoso director de bibliotecas que no da nombre de acá en Canadá en la Universidad Monreal que afirmaba esto estábamos en un en un grupo grande que lo más importante era la base de datos no lo más importante son los datos porque yo me puedo cambiar de base de datos todos los días o puedo llevarme los datos todos a un esquema de PDF los tengo guardados ahí o un esquema de XML y los tengo guardados para montarlos en otro lado después entonces aquí lo que más importa es comprometer en este mismo equipo que no lo mencioné antes a los amigos de seguridad a los oficial de información y a todos los que tienen que ver con con la seguridad de los sistemas de las instituciones ya eso es vital excelente entonces cómo empezamos a motivar dentro de los mismos asistentes esta posibilidad de que los repositorios conversen para fines de crear valor en conjunto ahí es una buena línea de trabajo para el próximo año vimos por ejemplo la experiencia de la fiscalía centro-norte como la única fiscalía digitalizada dentro de un mundo de papel que aún persiste entre las policías entre los juzgados y entre las fiscalías cómo hacemos que haya una estructura de metadatos que permita rápidamente vincular y hacer que la investigación sea más eficaz y que siempre la información de los historiales esté a disposición bueno yo creo que ahí duble incógnito en el clavo por el consenso aquí se tienen que juntar por grupos y áreas del estado que se llevan las fiscalías con el poder policial con las policías armar su proceso y así cada uno de los que nos compete tenemos pares en otros en otras reparticiones públicas y que es fácil y debería ser fácil montar esta conversa porque es indispensable tomar estándares comunes poder reutilizar lo que otras personas ya desarrollaron y no estar inventando la rueda todos los días entonces creo que el el abrir un como que cada área del conocimiento de las estructuras del estado abran una conversación de interoperación hagan su propia metodología de un link es súper importante en esa línea Jennifer quieres complementar no tengo una pregunta técnica que le estaba haciendo a Macarena y me dijo no cuando puedas si es que se puede en algún momento hacerla pero cuando se ve el espacio sin ganas de tampoco de cortar la línea de lo que están conversando no pero dale adelante lo que pasa es que estamos con algunas compañeras conectadas y más que nada es como para que todas quedemos claras hay una duda que nos ha tenido ahí como siempre dando vueltas y es que en la revisión de algunos repositorios vemos que se usa Dublin Core de DC Contributor Outwork pero por lo que uno lee es el DC Creator entonces queremos saber si hay alguna razón el DC Creator es exclusivo para el protocolo IPM ya es una estructura tú lo eso lo puedes explicar mejor que yo Felipe gracias exactamente tal cual Roxana tal cual es eso es de uso exclusivo del protocolo IPMH por lo tanto para todos los ocho efectos tenemos que usar el contributor y que lo podemos calificar al infinito ya los lenguajes de cualificación están en en la página de Dublin Core Contributor y y es simple revisarlo ver si nos faltan ir buscando cualificaciones propias y si quisiéramos desarrollar en el mundo municipal esta conversación Roxana yo encuentro que es casi más fácil porque los 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 municipales tienen más organización tienen sus asociaciones se estructuran en grupos yo creo que ese casi es más fácil de convocarlo para poder generar esta esta estas metodologías comunes porque ahí sí que tienen todo para compartir las patentes se pagan igual en todos lados el tema de de que se yo de las multas de los jugados policial local de los procesos de aprobación de de construcciones la recepción de de todo eso es igual no tiene diferencia por lo tanto no se entiende que no hayan levantado ya sus mapeos comunes y que cada uno lo vaya sofisticando como quiera pero que el mapeo básico esté lo que significa que el en el desafío de transformación digital que pone la ley 21.180 esta conversación debemos promoverla como comunidad para los efectos de ir estableciendo bases de mapeos comunes en el mundo municipal y así ir avanzando hoy por ejemplo también en la conversación con los gobiernos regionales ahí yo tengo una motivación particular porque hoy día las plataformas de gestión social son comunes a raíz de la pandemia hoy día se trabaja con conocimiento de prácticamente el 99% de las familias en cada uno de los territorios por tanto empezar a hacer una gestión documental eficaz muy bien integrada por ejemplo con FOSIS con Cercotec con todo el área rural a través de INDAP etcétera son conversaciones que pueden fluir muy aceleradamente a raíz de ponernos de acuerdo en esquemas de metadata que nos permitan compartir y generar análisis en un nivel agregado o desagregado para casos específicos lo encuentro súper potente estimado Rafael y eso permite también a los gobiernos regionales crear economías de escalas y economías de colaboración para usar de manera más eficiente los recursos estimado Gonzalo Césped quiere hacer un comentario Rafael parece o una pregunta a Roxana adelante Gonzalo gracias mira en primer lugar felicitar por supuesto todo este ciclo que nos entrega muy buena información y en relación al tema de los metabatos hay algo que puede parecer abrumador a veces a quienes están en la en la iniciativa dentro de las instituciones y son las cantidades de documentos y de información que se generan día a día y vamos a hacer un supuesto de que ya está todo bien definido cuáles son los metabatos que vamos a utilizar los sistemas incluso donde van a ir cargándose todos estos datos pero el tema de recursos humanos es a veces escaso por lo tanto es un desafío que como decía recién puede abrumar a muchas personas cuál ha sido la experiencia o cuáles pueden ser las recomendaciones para poder ingresar con niveles de calidad y precisión los metabatos en estos sistemas que vamos a suponer ya están habilitados y no pensando solamente en el histórico porque probablemente en lo que es los registros históricos podrían ya tener algún grado yo no pienso en histórico pensando justamente hacia adelante y en las cantidades de información que pueden llegar y que de los cuales podríamos tener la responsabilidad de que eso entre dentro del sistema y con grados de precisión ¿Cómo se enfrenta un recurso humano escaso en materia chica? Automatización pues querido Gonzalo la única manera es automatizar y por eso es que yo pido siempre tener claro que la gestión documental no es lo mismo que el archivo ¿ya? que es lo que por eso es que siempre hablo de los mapeos institucionales nosotros llegamos a cero papel en superintendencia de banco nos demoramos tres años porque cuatro porque cuando empezamos ya habían empezado a programar un sistema que que es lo que les digo yo automatizada el junior ¿ya? y de repente cuando estábamos haciendo las pruebas el documento quedaba en una esquina golpeándose en la cabeza y no teníamos cómo sacarlo de ahí para entonces cero tuvimos que empezar de cero con todo el mapeo nuevo pero se logró y se logra solo automatizando ¿por qué? porque todas las fases de acceso de documentación tienen que estar automatizadas el ingreso ya sea o sea cuando es virtual maravilloso igual estamos obligados todavía a tener una ventanilla de recepción pero si es presencial necesitamos que el proceso parta en la recepción ¿ya? y con lo que yo llamo la no se puede hacer digitalización sin un acompañamiento de metadata porque se te pierde todo no tenés control de la cantidad que entró ni cuántas páginas venían ni nada o sea que lo primero se construye el registro mínimo que tú estás recibiendo ahí a la persona con formularios muy pensados para capturar al inicio el máximo de datos porque si yo tengo muy poblado mi proceso cuando yo digo reclamo se me van a detonar un montón de campos por defecto que van a llenarse ¿ya? y voy a tener que agregar pocas cosas después tenemos la revisión descriptiva yo lo manejo en bloques ¿ya? en bloques de grandes y mi objetivo es que se procese diariamente todo lo que ingrese por lo tanto una vez que entra entra al otro bloque que va a revisar esta metadata y le va a agregar un título descriptivo lo más descriptivo que pueda nosotros describimos todo y a pesar de eso igual no solo describimos los conductores describimos los anexos y los trabajamos separados o sea no es que yo meta 20 hojas que vinieron en un ingreso al escáner y así lo procesé no va a tener tantos archivos ese un ingreso como documentos diferentes vengan dentro y eso se monta en una cadena de digitalización que también tiene componentes automatizados un escáner de alta productividad no es explotado al 100% en una institución yo no voy a poder hacer 60.000 copias de escaneo diario porque no tengo que el proceso después y no me entran tampoco 60.000 así que es perfectamente posible hacer todo el proceso de digitalización y en este caso siempre el paso en que estoy parado es control de calidad de los anteriores me tengo que dar cuenta que oye ¿sabes que este documento dice que es sobre no sé es un memo pero no es un oficio ya arréglenlo lo devuelvo y todo esto tiene que estar muy muy automatizado y la gente muy entrenada después de esto tengo todos los procesos de carga carga automática porque después tengo que poner todo en un repositorio para poder seguir administrando los expedientes porque si los tiro a la base de datos no voy a tener el concepto de domicilio único y como domicilio único yo quiero que haya un solo lugar y que vaya siendo usado desde todos lados entonces ya lo tiré y ahí paso a la fase de distribución entre más estructura hasta mis tipos puedo distribuir más automáticamente y dejar para discriminación solo lo que es no rutinario y los no rutinarios son cosas siempre que hay que leer que hay que mirar y hay que pensar quién lo va a mandar y ese perfil los distribuidores los que hacen asignación de los no rutinarios tienen que ser bastante entrenados y ahí entro a la tramitación de la institución y ahí me separo yo porque ya largo todo esto a tramitación y empiezan las confesiones de respuesta empiezan los procesos de revisión de firma de todo para nuevamente volver a cerrar con los documentos que se producen en el proceso para cerrar el expediente con la carga de los documentos producidos nuevamente al registro porque siempre quiero tener un expediente completo y en un solo lugar y poder llamarlo desde donde quiera entonces esto es posiblemente factible a mí no me da susto lo que me da susto es que no hagan la pega primero que es el mapeo porque si no no funciona es eso porque tengo que estar diciendo oye ahora este documento va a ir a la revisión de Juanito o estoy tramitando y estoy trabajando en esto pero necesito que Pepito me mande un informe o que me genere una estadística para gozar este proceso que estoy creando para que después va a terminar en una carta con anexos en una carta en un oficio con anexos o solo un oficio simple o una carta simple depende de la complejidad de lo que yo estoy tramitando y me va a permitir poder conversar con toda la institución fuera del correo electrónico porque esa es la clave si yo no mato el correo electrónico en la tramitación se me pierde la mitad del proceso y ya no tengo transparencia no tengo una tasa limpia no tengo nada una vez que firmo se acabó el cuento se va a los diferentes modelos de despacho que también los tenemos automatizados y finalmente a la carga definitiva que pasa siempre por supervisión de el 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 hay un bibliotecario encargado el control de calidad de la base de datos porque eso no lo largamos jamás ya entonces se puede se puede pero hay que hacer la pega antes y para hacerlo fácil por debajo es difícil yo te podría mostrar el diagrama de visaciones de un proceso que debe ser como toda la pared que tengo aquí detrás ya ¿por qué? porque va va se supone en una secuencia pero ¿qué pasa si uno se enfermó? ¿qué pasa si uno no está? ¿qué pasa si alguien se fue y quedó parado ahí el proceso de visación porque nadie está está atendiendo eso? entonces todo esto tiene que ir generando alertas alertas que tampoco me gustan de correo electrónico porque la gente lo llenan de correo electrónico y después no lo mira nadie entonces el sistema del que tiene que ser capaz de avisar me estoy quedando en pantano ¿ya? y tener herramientas para resolver eso por ejemplo importante estar conectados con recursos humanos de manera tal de que se registren en el sistema de gestión documental la gente que está con licencias la gente que está con vacaciones la gente que está con comisiones de servicios o sea todos los que no están para responder y quiénes son sus subrogantes porque también esas reglas hay que ponerlas si yo digo que yo no estoy porque estoy en comisión de servicios ¿quién me subroga Felipe Almazán? eso tiene que estar informado del sistema por lo tanto recursos humanos tienen que estar metidos ahí para que el proceso no se empantane y así va avanzando para llegar finalmente a cerrar ese expediente y pasar ya más a los procesos archivísticos pero antes de eso es pura gestión documental no sé si contesto perfecto perfecto sí agradecido se nos acabó el tiempo perdón Rafael dame dos minutos adelante que me está preguntando por un ejemplo de biblioteca que que haga bien la pega con los metabastos ¿puedo mostrar? ¿me dejas compartir? por supuesto indudablemente que la biblioteca del congreso y todos mis queridos colegas de ese lado que lo hacen maravillosamente bien todo lo que están viendo ustedes aquí son visualizaciones contenidas en procesos de metadata estas tremendas eh recursos que ellos hacen como el comparador de constituciones que tiene mucho de ontología y de otras metodologías pero también metadata eh a ver me voy a me está molestando esto aquí me va a correr para acá eh y aquí vi a Carlitos Medel por ahí con con los cabildos estas son enormes visualizaciones que ellos construyen de los cabildos los valores o sea esto es realmente un mundo maravilloso donde las tecnologías semánticas se han estructurado de una manera muy muy avanzada muy muy en regla eh hay cosas que son más antiguas pero por ejemplo eh historia a ver la ley fácil esto todos estos son puros registros de metadata si ustedes se fijan descargar ficha abajo no sé si se alcanza a ver tiene un get que va al repositorio incluso el texto está puesto en el registro de metadata por lo tanto ellos modelan como quieren esto lo pueden cambiar cuando quieran estos son enlaces que están incorporados a al registro como relations entonces realmente aquí la BCN debería mostrar más sus metodologías porque son espectaculares respecto al uso de las ontologías de la web semántica y de la metadata realmente casi deberían hacer un workshop con este tema porque es importante hay muchas visualizaciones las estanterías digitales la visualización de la de los presupuestos o sea aquí hay algo que mirar y que seguir muchas gracias Roxana Macarena si nos puedes presentar la invitación para la próxima sesión estamos hablando en dos viernes más si es Rafael en dos viernes más tenemos a Francisco Méndez que nos va a traer el concepto de la propuesta de arquitectura que están utilizando para interoperación o interoperabilidad en Costa Rica y donde él ha participado activamente así que vamos a poder aprender de qué es lo que han estado haciendo allá qué podemos utilizar acá y de todo lo que nos falta que justamente hemos estado conversando hoy día así que no se olviden durante la próxima semana las personas que están registradas para recibir nuestros avisos de coloquio para llegar la información hoy día en la tarde probablemente vamos a activar el registro en nuestra página web así que mantenerse atentos porque seguimos bueno muchas gracias nos vemos entonces en dos viernes más agradecer a Roxana por su tremenda labor en la convención constituyente y en este esfuerzo pedagógico con todos nosotros que esté muy bien muchas gracias Roxana espectacular muchas gracias muchas felicitaciones excelente gracias y muchos saludos desde youtube también muchas gracias a todos gracias encantada de conversar gracias 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 Gracias.